Señoras y señores, estamos grabando el evento de la ciudad de Atlixco, Puebla, con la participación musical del buitre. Directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla, aquí estamos viendo el programa que se llevará a cabo con la movidita 101.3 FM. El buitre en Atlixco, Puebla, aquí podemos ver el evento, los grandes escenarios, a donde está participando, a donde está viendo la participación del buitre y su grupo manchado, aquí en la ciudad de Atlixco, Puebla. Aquí estamos viendo toda la participación, aquí está viendo el equipo, aquí se está viendo 5 Radio, el equipo técnico, ya que está saliendo a nivel estado. El buitre y su grupo manchado. Así que ya saben amigos, amigas, que nos ven en las redes sociales, estamos aquí con todos ustedes, presentes, llevando lo mejor de la música norteña, con sabor a buitre. Saludos para toda la gente que nos visita en las redes sociales, con la participación de tantos y tantos colegas músicos, como los Diablo Locos, Titanes de Durango, Al Capones de Culiacán, El Buitre, Ros Vega, Chicos Aventura, Chicos JG. Todo un mundo y un espectáculo musical. Hoy, hoy precisamente miércoles 6, miércoles 6 de agosto del 2014, El Buitre en Atlixco, Puebla, en 5 Radio. Un saludo para todos los amigos que nos ven aquí directamente en las redes sociales, y a todos los que nos apoyan a través de YouTube. Un saludo para todos. Aquí estamos viendo la participación de la radio en Puebla, 5 Radio es como nos apoya. Es la radio que manda, la radio que manda directamente la movidita 101.3 FM, directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla. Un saludo para toda la gente, para toda la raza que nos escucha. En estos momentos está la participación de Diablos Locos, más adelante vendrá El Buitre y Los Chicos Aventura. Saludos, saludos amigos desde Atlixco, Puebla, miércoles, miércoles, agosto 2014.